Sobre el descendiente celestial ¿Sí? Me gustaría preguntar algo Pero antes... ¡Sake! ¿Qué? Os lo habéis ganado Las aguas rejuvenecedoras hechizaron a mi nieto Genichiro Hicisteis bien en darle fin por mí Os doy las gracias Solo seguí el código que me enseñó mi padre ¿El código de hierro de los shinobi? Ya veo Eres el hijo del búho El chico que encontró durante la rebelión Sí Y vuestros viajes os han traído hasta aquí Los lazos que nos unen son muy interesantes ¿No creéis? ¿Sekiro? ¿Sois? ¿Qué es lo que queréis saber? El descendiente celestial quiere dejar de ser inmortal Debo averiguar cómo conseguirlo La espada mortal Con un arma semejante Quizá sea la clave de lo que buscáis La espada mortal Es capaz de matar a quien no puede morir por medios normales ¿A quien no puede morir? Creo que los llaman los apestados Nunca los he conocido Pero se dice que no morirían Ni aunque les apuñalasen el corazón O les arrancasen la cabeza Si las historias son ciertas Serán temibles Para matar a un monstruo así Necesitaréis la espada mortal ¿Dónde está la espada mortal? Dicen que está en el templo Shempo Sin embargo Dicen que no se puede desenvainar ¿Qué queréis decir? No sé qué significa Solo es lo que he oído Sin embargo La puerta del templo está cerrada ¿Quién sabe qué estarán haciendo Esos degenerados Aislados en las montañas? No hay ni un camino decente Que lleve hasta allí ¿Y cómo puedo ir? Por la mazmorra abandonada del castillo Ashina Si conseguís cruzar los canales Encontraréis el camino Tomad ¿Me estáis? Ofreciendo el sake que os di Delicioso Lo acepto ¡Qué maravilla! Por cierto Igenichiro ¿A qué os referís? Os batisteis en duelo ¿Verdad? Lo cierto Es que era muy fuerte Y usó técnicas Poco habituales Ya veo ¿Qué es exactamente el relámpago de Tomoe? ¿Eso? Es una técnica de la mentora de Genichiro Seguro que fue espectacular ¿Su mentora? Tomoe No hay muchos maestros de la espada como ella Su estilo de lucha se asemeja a la danza Y al mirarla Y al mirarla a los ojos Es como si te arrastrasen A lo más profundo del océano Quedé cautivado del todo por ella Y casi me cuesta la vida Y casi me cuesta la vida He vivido una vida larga Pero aquella vez Estuvo a punto de terminar ¿Os marcháis? ¿Sekiro? Acabar con la inmortalidad Será una batalla ardua En las batallas Los planes y deseos de los implicados Se baten sin cesar Si dudáis un segundo Acabaréis cayendo Y perderé el combate Eso es Que no se os olvide Seguro Si dudáis Perderéis Seguro ¿Qué queréis aprender Sobre cortar los lazos de la inmortalidad? ¿Os marcháis? Ya